Epa, epa compitas, ¿cómo andamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende a la hora que esté mirando el video Mi gente, ya andamos aquí echándole ganas Mira, el Giorgino anda con todo ahí ya Quitó una llanta, nada más que ya ahorita Le anda arreglando aquí al rincito Pues le está poniendo sellador Porque estaba bien jodida la llanta Ahí está, mira, aquí está la llanta nueva que va a instalar Pues bueno Parece Giorgino que esta semana Se dejaron venir estas, ¿no? Hemos puesto ya, ¿qué es la tercera o la cuarta? Sí, la cuarta Bueno, pues Llegó la temporada Bueno mi gente, pues aquí estamos Comenzando un nuevo día, gracias a Dios Y un nuevo video Espero que les guste mi gente, que lo disfruten Siéntense incómodos Váyanse por sus palomitas, su soda Y pónganse listos Empezamos el video, saluditos, saluditos Y pónganse guapos, dijera el compa George Ahí estamos, güey Bueno, bueno, pues ya el compa George ya acabó De instalar la llantita Pues ahora que le ha hecho la troquita de volada Aquí va, ahí va el compa George Órale George Órale George ¿Te ayudó? Ah, para que mire Ah, para que mire ¿Cómo se? Ajá Bueno mi gente, pues ya estuvo Ya el cliente ya se va al Sinón A trabajar Pues bueno Son clientes que tienen compañías Son de tractores Pues, Vodka Y pues en la construcción lo usan mucho Pues no pueden hacer nada Si están excavando O usando el Vodka No pueden, pues trabajar Así que pues bueno Ya se va a trabajar Echarle ganas Así que pues nosotros Aquí nos quedamos A trabajar también A darle con todo Ya se la saben Ya se la saben Puro para adelante Bueno mi gente Pues ahorita me voy a poner A pintar estas llantitas Ayer cortamos todas las llantas Eran varias La neta Eran varias Hartas llantas Aquí no Hombre si nos dieron buena carrilla Y pues estas llantas Este Están buenas Así que pues las voy a poner Las voy a pintar Con el almorón De volada Ya se la saben Así que pues vamos a darle Vamos a darle Bueno mi gente Pues ya estuvo Ya acabamos Ya el Giorgino Ya también ahí Me ayudó de volada A acomodar las llantas En caliente ¿Ya listo Giorgio? Sí ¿Listo para comenzar el día? Al cienón Y luego con café Un cafeinado Chao A ver que estás tomando Es un frappuccino Es un frappé De McDonald's Del McDonald's Y no está patrocinando El McDonald's Ya quisiéramos Va Giorgio Todos los días Todos los días En la mañanita Ir por un Un este Un frappé Del McDonald's No hombre Estaría chido No pero no Bueno mi gente Pues ya Yo también ya me voy a almorzar Ya traje este El almuerzo ahorita Cuando llegué Pasé antes de Este De llegar aquí Al trabajar Pasé de volada Por este Por algo de almorzar Porque la neta Ayer No hombre La neta Ayer No nos dejaron Almorzar Almorzamos como hasta No había bien tarde No nos dejaron comer Así que vamos a darle Vamos a almorzar primero Bueno mi gente Seguimos Seguimos Que en el video Bueno mi gente Pues ya me llegó Otro carrito aquí Le vamos a instalar Una llanta Ahí está Miren Esta es la llanta Que traía Pues dice Que le banqueteó Y pues bueno Le tronó la llanta Miren nomás Chulada Todo lo que pasa Aquí en la llantera Así que mi gente Pues bueno Vamos a darle Déjale cambio La llanta De volón Pimpón Bueno mi gente Pues ya estuvo Ya le instalé La llanta En equipo Ya se la saben Con el Georgino Pues se la quitó Yo la puse para atrás La balanceé Y ya está lista El cliente aquí nada más Dejó la llanta Se fue Y dijo que ahorita regresaba Así que pues aquí Vamos a poner la llanta Y ya tener la lista Para cuando él llegue Que se la lleve Ahí está Miren Que chulada Que cambio Que diferencia Una Michelin Chulada De llantita Fosadita Pero pues bueno Miren nomás Algo bien Así que mi gente Pues aquí seguimos Seguimos echándole ganas Bueno mi gente Pues vamos a darle Al trabajo Ya llegó una troca Le vamos a instalar A poner Cuatro llantas Nuevecitas Aquí tenemos las llantas Bueno pues Estas llantas Le vamos a instalar La troca Está muy pesada Lleva LT245 75 16 Pues esta llanta Mi gente Es llanta para carga La troca También está pesada Esa troquita Mi gente Atrás Pues tiene que llevar 80 libras de aire Porque por lo mismo De que está bien pesada Y enfrente Pues lleva poquito menos 65 libras Pero bueno mi gente Vamos a darle Vamos a darle con todo Pero antes de darle Mi gente Antes de poner Estas llantitas Quiero mandar ahí Un saludo especial Para el compita Paco Que nos mira Desde Zacatecas México Pues siempre ahí anda Al cienón Ahí comentando Muchas gracias compita Ahí estamos Ya se la sabe Puro para adelante viejón Échale Échale también Para adelante No se agüite Saluditos muy especiales Para el compita Paco Échale ganas Pues ahí está la troca Y también llegó otra Así que vamos a darle Vamos a darle con todo al jale No hay que rajarnos No hay que rajarnos No hay que naj Que injusticia No hay que dejar Gracias por ver el video. 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 Ahí anda, mirando, quiere trabajar más. Bueno mi gente, pues seguimos trabajando, ya se la saben, echándole ganas, eh. Siempre, siempre, la positiva. Bueno mi gente, pues vamos a darle a la chamba. El yoyino ya atendió ahí el cliente, ya está levantando el carrito. Le vamos a poner más llantas nuevecitas, no sé cuántas vayamos a poner. Así que pues bueno, vamos a darle, vamos a ayudarle. Bueno mi gente, pues ya estuvo, ya le instalamos una llanta nueva, le pusimos una llanta nuevecita al carro de Bolón Pimpón, ya se la saben aquí en caliente ni se siente. Así que bueno mi gente, pues seguimos, seguimos con el video. Seguimos también esperando los clientes que se dejen venir, que se dejen venir, aquí los esperamos. Seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, pues ya vamos a poner otra llanta nuevecita. Vamos a cambiar una llanta nada más, llegó de ahí otro cliente, quiere una 2056016, es la que vamos a instalar. Aquí está la llanta mi gente, miren. Bueno, pues vamos a darle, el yoyino ya se la está quitando de volada, ya se la saben aquí en caliente ni se siente. Pues así es como nos acoplamos. Bueno chelina, ahí la trae de volada el yoyino. Así que pues bueno, vamos a ponérsela, ya saben, ya saben, en timelapse en caliente, de Bolón Pimpón. Bueno mi gente, pues ya estuvo, ya de Bolón Pimpón, ya se la saben en caliente. El yoyino ya ahora trae la llanta, pues él se la va a instalar. Como vieron, él se la trajo, la quitó, yo la instalé, la balanceé y pues ya él la va a poner para atrás. Así es como nos hacemos así el equipo de volada, de volada, va yoyino. Ya te las, you know. Bueno, pues ahí quedó listo, ahí quedó listo. Así que mi gente, pues bueno, bueno, bueno. Espero mi gente que la hayan pasado chido al cienón. Que les haya parecido bien, que les haya gustado el video. Muchas gracias por acompañarme un día más, un día más aquí con un video nuevo. Todos los días aquí vamos a andar tratando de subir un video. Así que mi gente, saluditos, échemele ganas, siempre pa' adelante. Ya se la saben, nosotros aquí nos quedamos a trabajar. Porque todavía falta para terminar el día. Así que pues bueno mi gente, saluditos, saluditos. Cuídense de la positiva, siempre pa' adelante. Y nos vemos pa'l siguiente video, eh. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Cambio fuera. ¡Quién! ¡Ahhh! ¡Gracias!